Y estábamos de viaje y habíamos pasado enormes salades, salades donde hace miles de años una fasa tectónica dejó expuesto un fondo marino. Las yungas de Tucumán o selvas de montañas que crean paisajes que son uno de los más lindos del noroeste y sorprenden por una vegetación exuberante y una gran biodiversidad. Áreas naturales con mucha agua que invitan a recorrerlas de todas maneras. Estuvimos también en antiquísimos asentamientos, nada más ni nada menos que la ciudad sagrada de los Quilmes. Se considera este el más extenso asentamiento precolombino que existe al extremo sur de América, o sea, en Argentina. Tuvieron una altísima densidad de población y esos fueron los protagonistas de la guerra de los Valles Cachaquíes. También estuvimos en la Quebrada de las Conchas, en Salta. Una reserva natural, también dentro de los Valles Cachaquíes, donde se encuentran extrañísimas y hermosas geoformas y tiene un rico pasado arqueológico e histórico, donde se han encontrado numerosos fósiles. Atravesamos parte del desierto de Catamarca. Allá en lo alto, a más de 2.000 metros, lugares con muy poca gente, donde había médanos, arena y su deslumbrante paisaje. Más allá de lo importante y la experiencia de atravesar todos estos lugares y muchos más, me iba a esperar un desafío que jamás pensé que iba a tener que afrontar. Y lo hice. La clave de la vida es aceptar desafíos. Una vez que alguien deja de hacer esto, está muerto. Es por eso que había jurado no subir ni bajar nunca más la cuesta del portesuelo. Y sin pensarlo, una vez más, luego de estar en Catamarca, logré subir la cuesta. Momento único, inolvidable. Estamos entrando a la gloriosa ciudad de Catamarca. La gente, hemos logrado dejar el auto en un estacionamiento, en una ciudad llena de gente, que hay pocos semáforos, no me voy a quejar, pero hay mucha gente. Gracias. Bueno, vamos a una confitería, ¿sí? Y allá va Azul y pico en punta. Ahí está todo. Mira, va mi rato. Dice que vayamos, que tiene que hacer piso. ¿Y anda al baño? Sí. Bueno, voy a preguntar. El baño es al fondo, a la derecha, en todos lados. Es al fondo a la derecha. Bueno, veníamos a alojarnos a Catamarca, pero es tanta la gente, que nosotros que nos caracterizamos por ser tan sociales, seguramente vamos a comprar un mapa y huir rápidamente de ese lugar. Después de disfrutar, la plaza y la catedral. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Volvemos como...? Comemos muy bien y a veces la vida te trae desafíos, ¿no? Puré no hacer más la cuesta del portesuelo. Y voy a tener que subirla de nuevo. Así que bueno, entonces, vamos a subirla y chau. Chau. Y ahí vamos a agarrar con todos los pueblos, a Kinsila, a Ancasti. Y toda esa zona, si es que sobrevivimos a la subida. Yo creo que sí, que vamos a sobrevivir. Por acá. Qué hermosa la plaza, ¿eh? ¿Qué hermosa la plaza, si es que sobrevivimos a la subida? ¿Qué hermosa la plaza? ¿Qué hermosa la plaza? ¿Qué hermosa la plaza? Bueno, acá estamos por entrar a la cuesta del portesuelo. Que están reparando acá, se ve que la entrada. Pero ha visto un desafío que, por supuesto, uno más. Y vamos a salir victoriosos. Si no salimos victoriosos, traten de no olvidarnos a través de nuestros videos. Tengo vértigo, berrón. Pero sabes que tengo que dar una vuelta tremenda. Si no voy por acá, tengo que dar una vuelta tremenda para subir a las yungas. A los que hayan Kinsila y todo eso. Así que prefiero, al tener toda esa vuelta por el desierto, porque si algo estoy cansado, ya a esta altura de cinco días, es el desierto. Pobre hombre, hay que tener el viento y la tierra, el calor. ¿Qué hice ahí? Espera, 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 espera. Acá es. Ah, pero pará. ¿Podés subir? No, no sé si podés. ¿Cómo va a ser? ¿Sí? Estás subiendo. ¿Para preguntar? No, pero acá no es. Museo. Ahí me dice. ¿Por qué me decís que estábamos hablando? ¿Y a dónde te dejó que tenés que hablar? Ahí, mirá. Preguntale a este chico, a ver. ¿Para ahí en la cuesta del Portezuelo? Por el camino de tierra. Ah, por el camino de tierra. Por el camino de tierra. ¿Dónde está el camino de tierra? ¿Es por ahí? Por el camino de tierra, fija. Y pregúntale a él, entonces, ahora. ¿O es allá la entrada aquella? Yo voy a tener que bajar y pregúntale. Me parece que es allá la entrada de Postelda. ¿Para la cuesta? ¿Para la cuesta? Justo estaban haciendo arreglo, así que me bajé a preguntarle al señor, que estaba parando el tránsito. Y, bueno, vamos a tener que entrar entre todos los camiones. Así que vamos. Vamos. ¿Viste que te dijo el chico? Sí. Es ahí. Claro, se ve que es por todo esto. Podés, ahora pasé que te dijo. Que pasé. Sí. Porque viste que pueden venir a autos de allá. Y ahora, ¿y ahora cómo hacer? Llegarse por allá. Gracias. Este es el mandato. Mira, mira, me cuesta el Paz del Sur. Lo bueno es que capaz que viene poco tránsito. Ah, capaz. Vas a tener el bueno eso. Mira. Ahí dice, cuesta el Paz del Sur. Mira, hay una parada ahí. Mira, todo lo que ve allá, que la cuesta. Son 20 kilómetros. No es nada 20 kilómetros. Es como, es como, falta un poquito de cornilla. De cornilla, cornilla. Pero como yo soy un hombre muy valiente, porque estoy con su un jefe más valiente que yo. Bueno, arrancamos a 670 metros. Ni, ni, te de cuenta. ¿Puedes firmar? Bueno. Para el tiro bajo, para atrás, para abajo, para arriba. Para allá no, no puedo. No. Porque para allá no puedo. No, no. No, pero lo que va a hacer es lo que quiero. Yo puedo firmar de este lado. Lo que te digo es que, tratando de conservar la mano siempre, por si viene un auto, estoy del lado de la montaña, en un lugar muy grande, en la angosta cuesta del Paz del Sur. Que mirando abajo parece un sueño. Yo diría que mirando abajo, al fin de tu vida. Como vos mirás para abajo, me decís, bueno, me derro acá, me distraigo. Tiene un loco a mil, me choca, me tira abajo. Pero como uno es una persona de suerte, básicamente, hasta ahora vamos del lado de la montaña. Con este calor atroz, es probable, es probable que lo bajen a todos. ¿No es cierto? Hermoso. Yo la verdad que estoy tranquilo. Hoy la verdad, nada que ver como la primera vez, me tocó bajarla. A la cuesta. Que no se te rompa el auto acá, porque no sé cómo mierda. Miren lo que hemos subido en muy poco tiempo. Miren lo que hemos subido en muy poco tiempo. Miren lo que hemos subido en muy poco tiempo. No, 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 no No, 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 no I'm going through hell I fake like I'm fine But I know you can't tell Like nothing I've found My mind overwhelms I think that I'm broken But I know you can't help I know I'm not perfect But some days I feel more or more worthless Baby, you make me feel nervous If I still have you I have purpose It's all worth it I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way I guess you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away Logramos subir la cuesta, gorda Lo logró Lo logré, va Porque yo tengo vértigo La verdad que Tranqui Re tranqui Además cambió Acá no hace tanto calor Hay un viento con humedad Nada Por eso lo hicimos Y ahora la aventura sigue Anquinsila Y después viene Ancasti Y veremos San José de la Salina Ya veremos Abrazo a todos Seguimos en la aventura San José de la Salina San José de la Salina